Bueno No, tremendo, la verdad que Bueno, escuchan a la gente, ¿no? Nadie está de acuerdo con lo que vio El jurado Hay que decir la verdad Si ganó dos rounds Encima yo le di este último Un poco ahí, dudosa Pero sí, sin duda se lo llevó Nahir Porque bueno, presionó, lo intentó Y demás, pero no, no La pelea es pila No era para ir la pelea Porque bueno, estuvo recibiendo castigo Se ven los rostros, como terminaron Cada uno, fue el que conectó Las mejores manos, las más potentes Muy bueno Fue tono Así que nada, me dejó sin palabras este fallo Ceci Comunales, una regla no escrita Del boxeo es jamás Le dejes la decisión a los jueces Parejo Pero aquí sí quisiera entender Qué vieron los encarados de juzgar las batallas Porque no encuentro modo De que Valderas haya perdido este compromiso Sin dudas Comenzó muy bien Nahir Y fue Quien Predominó Por ahí con el volumen De golpeo Tiró más Pero los golpes efectivos Y los golpes que hicieron daño Fueron Los de Valderas Se lo vio en el rostro De Nahir Seguramente También premiaron El cierre de pelea Pero coincido Que de ninguna manera Alcanzaba En el conteo total De la pelea Para que se llevara el combate De todos modos Los dos muy técnicos Muy linda pelea No comparto el fallo Pero Fue una pelea de muy buen estilo Por tu ganador Por la decisión mayoritaria Por la decisión mayoritaria ¡Nahir! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Mira! ¡Wow! ¡Nahir Albright Por decisión mayoritaria! Yo tampoco lo puedo creer No sé qué opinan ustedes De Kirishnamuz Y sobre todo ¿Qué opina el respetable público De América Latina?